Queremos resolver el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas usando el método de la suma, también conocido como el método de la eliminación. Recuerda que al resolver este tipo de sistema, hay tres resultados posibles. Podríamos tener una solución como el triple de pedidos. No podemos tener ninguna solución o también podemos tener infinitas soluciones. Para empezar, queremos seleccionar dos ecuaciones y eliminar una de las variables. Para mantener las cosas organizadas, etiquetemos las ecuaciones A, B y C. Al observar las ecuaciones A y B, eliminemos los términos Z para eliminar los términos Z, al sumar las dos ecuaciones, queremos que los términos Z sean opuestos. Porque la ecuación A tiene un valor negativo 6Z y la ecuación B tiene 2Z positivas, multiplicaremos la ecuación B por 3, lo que hará que el término Z sea 6Z positivo, y cuando se suma a menos 6Z, tendremos ser cero. De nuevo, para mantener las cosas organizadas, ahora multiplicaremos la ecuación B por 3, es decir, tres veces la ecuación B y luego sumaremos la ecuación A así que para 3 multiplicado por la ecuación B, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 3, 3 por menos 4X es menos menos 12X, más 3 por 3 y da. Us más 9Y, más 3 veces 2Z nos da más 6Z, y en el lado derecho, 3 por 2 es 6. Así que aquí está la ecuación de menos 3 veces B, dejaremos la ecuación A igual, y ahora sumamos las dos ecuaciones juntas. menos 12X más menos 3X es menos 15. Luego, 9Y más menos 1Y es más 8Y. 6Z más menos 6Z es cero, y 6 más menos 6 es cero. Llamemos a esta ecuación resultante ecuación de ahora necesitamos sumar dos ecuaciones diferentes. y vuelva a eliminar el término Z esta vez vamos a centrarnos en la ecuación B, y la ecuación C observe que tenemos 2Z y la ecuación B, y tenemos 4Z y la ecuación C. Queremos que los 2Z y la ecuación B sean menos 4Z, de modo que cuando lo sumemos a 4Z positivo, obtengamos cero, lo que significa que para el siguiente paso, pero multiplicamos la ecuación B por menos 2, entonces menos 2 veces la ecuación B, y luego sumamos la ecuación C. Empecemos con menos 2 veces la ecuación B menos 2 veces menos 4X es 8X. menos 2 por 3Y nos da menos 6Y. menos 2 por 2Z nos da menos 4Z, y no te olvides del lado derecho. menos 2 por 2 es. menos 4. La ecuación C sigue siendo la misma. Y ahora sumamos estas dos ecuaciones. Juntos. 8X más menos 3X es 5X. Menos 6Y más 4Y es menos 2Y o menos 2Y. Menos 4Z más 4. Z es 0Y menos 4 más 4 es 0. Llamemos a esta ecuación y ahora tomamos las ecuaciones D, y E y las resolvemos como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora queremos eliminar, ya sea los términos X o Y, para eliminar los términos X de multiplicar la ecuación E por 3, para que el término X sea positivo 15X. Para eliminar los términos Y, multiplicaremos la ecuación E por 4, para hacer que el término Y sea menos 8Y. Vamos a eliminar los términos Y multiplicando la ecuación E por 4. Así que para el siguiente paso, tendremos la ecuación de más 4 veces la ecuación E así que la ecuación D sigue siendo la misma. Y ahora, 4 veces la ecuación E va a ser 20X menos 8Y igual a 0. Y ahora sumamos las ecuaciones. Observe el, y los términos suman 0. Así que tenemos menos 15X más 20X, que es 5. X es igual a 0, dividiendo ambos lados por 5. Tenemos que X es igual a 0. Así que para nuestra solución, nuestra solución será triplicar. En el que la coordenada X es 0, denominamos al orden para triplicar en la forma de X, coma Y, coma Z. Ahora necesitamos realizar una sustitución inversa para determinar Y y Z. Sigamos adelante y busquemos mi próximo. Para encontrar Y, podemos usar la ecuación D o la ecuación E. Vamos a usar la ecuación E. Estamos usando 5X menos 2Y igual a 0. Nosotros sustituimos X por 0, lo que nos da 5 veces 0 menos 2Y es igual a 0, o menos 2Y es igual a 0, dividiendo ambos lados por menos 2. Observe que tenemos Y igual a 0. Vamos, continúe y registre el valor Y. Y luego hallamos Z, volvemos a las ecuaciones A, B o C, sustituimos X por 0, Y por 0Y, después, resolvemos Z. Sigamos adelante y usemos el primer ecuación. Así que estando en 0 para X y 0 para Y, tenemos menos 3 por 0 menos 0 menos 6Z, es igual a menos 6. Para simplificar, tenemos menos 6Z igual a menos 6, dividiendo ambos lados por menos 6. Tenemos Z igual a positivo. 1. Así que el sistema tiene una solución, que es el orden triple 0,0,1. Y recuerde que si el sistema tiene una solución, también podríamos clasificarlo como consistente e independiente. Y encuéntralos, sigamos adelante y verifiquemos la solución. Observando la gráfica de los tres planos, dada por las tres ecuaciones del sistema. Aquí vemos la gráfica de los tres planos en el espacio, los tres planos se cruzan en el punto rojo, el punto rojo es el único punto que está en los tres planos, y el par ordenado de este punto rojo es la solución. Que es 0,0,1. Espero que lo hayas encontrado útil.